Bienvenidos a este canal. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia asegura haber destruido bases de combatientes en Kharkov y Charsip-Yar. Las fuerzas rusas han destruido bases de militares ucranianos en Kharkov y Charsip-Yar. Esta última ubicada en la región de Donetsk, afirmó este lunes el Ministerio de Defensa ruso. No olvides dejar un comentario en este video. Estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Y recuerda dejar un me gusta. Muchísimas gracias. El ejército ruso arremetió el lugar de emplazamiento de los militares ucranianos cerca de Charsip-Yar con armas de alta precisión, afirmó este lunes el portavoz castrense Igor Konasov en el parte matutino. Como consecuencia de la arremetida, fue aniquilada la base temporal de la Brigada 118 del Ejército de Ucrania. También informó de arremetidas contra lugares de concentración de tropas ucranianas y combatientes extranjeros en dos distritos de Kharkov, la segunda ciudad del país. En las inmediaciones de Kharkov fue destruido además un gran almacén con sistemas antitanque extranjeros y proyectiles, dijo Konashekov. En total, las fuerzas ucranianas perdieron a cerca de 550 hombres y 25 equipos como consecuencia de los golpes asestados por el ejército ruso, aseguró. El presidente ucraniano Zelensky denunció anoche una arremetida rusa contra una zona residencial de Charsip-Yar con varios decesos. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, no olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Nuevamente tenemos que Olexei Resnikov, el ministro de defensa de Ucrania, él ha asegurado, ha revelado que ha recibido órdenes del presidente Volodymyr Zelensky de acumular una fuerza militar masiva. Él habla de un millón de soldados y oficiales de seguridad en el sur para intentar llevar a que se pueda hacer su país de nuevo, especialmente en la zona costera, porque es vital para la economía ucraniana. Entonces, aseguran los ucranianos que se han podido hacer con el control ya de un pueblo en los alrededores de Gersón. Por otro lado, vemos que el ejército ruso ataca a la ciudad de Mikolaiv, que está bajo el control de las fuerzas ucranianas. Pero, sin duda, la violencia central, la más mortal, ha sido en las últimas horas, el pasado fin de semana, en la región del Donbass. Ahí ha habido ataques, en los cuales, muy cerca al norte de Donetsk, entre Donetsk y Slavyansk, ahí un edificio se vino literalmente abajo y ya han sacado las fuerzas de rescate a 29 personas, 29 cadáveres del lugar. Bueno, 24 han sido retirados de estos escombros, 5 todavía están por ser evacuados de esa zona de muerte. Y, junto a esto, eso sí, 9 personas fueron rescatadas con vida y siguen todavía las labores de rescate. Esto, cuando también, más al norte, en la ciudad de Kharkiv, que ya está al norte del Donbass, esta es la segunda ciudad más importante de Ucrania, en Kharkiv, hubo bombardeos con varios cohetes, varios misiles, al menos 6 personas más han resultado muertas y 30 heridas. Esto, en una situación en la cual la clave ahora para el ejército ruso es hacerse con el control de todo el Donbass. Sí, hasta ahora habían controlado ya, consiguieron hacerse con el dominio de la región norte del Donbass, que es la de Lujansk, ahora intentan también hacerse con la región sur, que es la de Donetsk. O sea, entonces vemos que el centro de atención central de Rusia es el Donbass, mientras que el de Ucrania es intentar rehacerse con el control del sur del país. Ana María. Ahora, José, la guerra en Ucrania ha causado una crisis alimentaria a nivel global, pero en Ucrania la situación, a medida que pasan los días, empeora aún más. Sí, así es. Y lo que denuncian los agricultores ucranianos es que existe ahora una política que ellos aseguran sería deliberada del ejército ruso de lanzar bombas incendiarias. Y esto lleva a que cultivos enteros de grano, de trigo, de maíz, sean literalmente destruidos por el fuego. Y esto, dicen, puede aumentar aún más esa crisis alimentaria de la que hemos hablado, que está basada sobre todo en el hecho de que no existe prácticamente la posibilidad de sacar lo que son cargueros, barcos, con estos granos desde los puertos del sur de Ucrania. Entonces vemos, eso sí, que acaba de realizarse ahora una conversación telefónica entre el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente ruso, Vladimir Putin, donde Erdogan asegura que ya es hora de llegar a algún tipo de acuerdo con el apoyo, con los auspicios de las Naciones Unidas, que permita garantizar la salida de estos cargueros de los puertos en el sur de Ucrania, ya que, si no, millones de personas, millones de vidas en el mundo pueden estar en peligro. Y no estoy hablando de Ucrania, estoy hablando de lugares en África, en Asia, inclusive también en América, y es un tema central que es necesario poder solucionar. Pues sí, varias ciudades de la zona oriental de Donetsk y la ciudad noroeste de Jarkiv, van a estudiar escenarios de los puertos, que son los más letales de otros civiles rusos en la zona de Ucrania. Hoy, este lunes, los equipos de emergencia ucranianos seguían sus labores de rescate, de auxilios inmediatos, entre las ruinas de un edificio destruido por un misil en la ciudad situada en el Donetsk, la ciudad de Hasil-Yar. Ahí, un misil, digo, destruyó el edificio y el balance en estos momentos ya supera o están llegando los 30 muertos ucranianos. Y hoy también, otro ataque, esta vez en Jarkiv, ha dejado al menos 6 muertos y 30 heridos. Según portavoces locales, el ataque alcanzó coches, casas y un centro comercial. Precisamente en esas zonas, el Ministerio de Defensa ruso había afirmado que destruyeron varias bases de militares ucranianos y también de mercenarios. El presidente Zelensky lo ha condenado y ha afirmado que Rusia ataca delineadamente los civiles y, es más, ha dicho que los responsables serán castigados tarde lo que tarde, es decir, el tiempo que sea necesario para llevarles a la justicia. Un dato importante, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Rednikov, ha anunciado también la posibilidad de una ofensiva en la zona del sur para recuperar las zonas que han sido tomadas por Rusia desde su invasión el 24 de febrero. Según él, una ofensiva contaría con un millón de personas, es decir, 300.000 soldados y el resto serían miembros. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.